He aquí un perfume llamado Desafying. Es un perfume de Éxica para hombre. Desafying de Éxica fue lanzado en 2019. Desafying está siendo comercializado por Pelcor. Perfumistas creadores de Desafying de Éxica fueron David Appel y Sinrise. Notas de esta fragancia. Cuando te aplicas Desafying de Éxica percibes olor a bergamota, limón, pimienta rosa y cartamomo. Media a una hora después vas a apreciar aromas de lavanda, geranio, asmín e iris. Y finaliza la fragancia Desafying de Éxica para hombre dejando sobre tu piel. Olor a ámbar y a cachimira. ¿Qué te parece? Por favor suscríbete al canal.